Con Premium Plus lo tienes todo. La programación más completa y variada con canales exclusivos. Los mejores canales temáticos de todos los géneros. La exclusiva oferta de Canal Plus Digital. Y además, solo para abonados a Premium Plus, Canal Operación Triunfo, National Geographic Channel, Golf Plus y 4 canales Disney que solo tú podrás disfrutar. Si todavía no lo tienes, abónate llamando al 902 11 0010 o entrando en Gente Plus desde OK Plus. Premium Plus. Una tentación a la que es difícil resistirse.